El Señor de la Iglesia Ya la hueste se aprestan Ya la hueste se aprestan para la batalla Es Jesús el Capitán que a todos nos guiará Y con Él a la cabeza no hay que vacilar De seguro al triunfo lo llevará Yo quiero estar con Cristo en lo rudo de la ley Yo quiero siempre listo valiente combatir Hasta que en gloria pueda verle mi carrera al terminar Mi vida eterna con Él gozar Hasta que en gloria pueda verle mi carrera al terminar Con Él gozar Las legiones de Jesús de triunfo en triunfo avanzan Toda vez con qué valor combaten contra el mal Puedes tú quedar dormido o indiferente Cuando otros luchan sin descansar Yo quiero estar con Cristo en lo rudo de la ley Yo quiero siempre listo valiente combatir Hasta que en gloria pueda verle mi carrera al terminar Mi vida eterna con Él gozar Hasta que en gloria pueda verle Con Él gozar Nos ponemos en pie Date prisa, no vaciles Él te necesita Si amas a Jesús También a otros amarás Y si andan en la senda de la iniquidad A los pies de Cristo los llevarás Yo quiero estar con Cristo en lo rudo de la ley Yo quiero siempre listo valiente combatir Hasta que en gloria pueda verle mi carrera al terminar Mi vida eterna con Él gozar Hasta que en gloria pueda verle mi carrera al terminar Mi vida eterna con Él gozar Es la miez muy grande y los obreros son muy pocos Desde hoy mi salvador hallarme el podrán Trabajando en su miez en busca de las almas Y con su poder me sostendrá Yo quiero estar con Cristo en lo rudo de la ley Yo quiero siempre listo valiente combatir Hasta que en gloria pueda verle mi carrera al terminar Y vida eterna con Él gozar Levante su mano en la iglesia y diga conmigo Yo quiero estar con Cristo en lo rudo de la ley Yo quiero siempre listo valiente combatir Hasta que en gloria pueda verle mi carrera al terminar Mi vida eterna con Él gozar ¿Hasta cuándo? Hasta que en gloria pueda verle mi carrera al terminar Mi vida eterna con Él gozar Dele palmas al Señor la iglesia Gracias 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 Gracias